Yo estoy en comunicación, me parece que está en línea el gobernador de la provincia, Doctor de la Sota, ¿está usted en línea? ¿Me escucha? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, el gusto es saludarlo. Lo molestamos, disculpe la intromisión y le agradezco la gentileza de habernos atendido. ¿Está ya listo para inaugurar una nueva escuela? Sí, hoy tenemos un día realmente muy alegre para nosotros porque inauguramos la escuela número 500 de nuestra gente. Ah, hoy es la 500. Hoy es la número 500 en Zizacate, hacemos una fiesta porque van delegaciones de maestros de cada una de las 500 escuelas nuevas que hicimos con Esclarete a lo largo de todos estos años y que han, bueno, enriquecido todo lo que es el patrimonio e infraestructura de la educación en Córdoba. Hay escuelas de todo tipo, escuelas para niños con capacidades diferentes, especialmente escuelas rurales, escuelas grandes en ciudades, escuelas hasta de 3 y 4 pisos. La verdad es una inversión que es lo mejor desde mi humilde punto de vista que uno puede hacer en esta época. Acá en esta ciudad de Córdoba hicimos 174 escuelas nuevas en el ámbito de la ciudad de Córdoba. Eso fue como todas las obras que se hicieron, ¿no es cierto? Es decir, la ciudad de las artes, por ejemplo, integra las 500 escuelas. Y ahí tenemos la escuela Spilimbergo de Artes Aplicadas, la escuela de Cerámica Arraín, el Conservatorio Provincial de Música, la Escuela Provincial de Bellas Artes. Bueno, todo eso en un parque hermosísimo, ¿no? Que es una de las tantas cosas que hemos hecho por la ciudad de Córdoba. A veces con dificultades de algunos intendentes que nos ponían franjas de clausura, como me ocurría a mí cuando hacía el buen pastor, ¿no? Está bien. El gobernador le iba a preguntar esto, porque yo la verdad que no lo recuerdo, pero en su promesa de campaña de su primer gobierno, ¿hablaba de cuántas escuelas? O ya hablaba de 500 en aquella época. No, no. Nosotros lanzamos en nuestro primer gobierno el plan 100 escuelas. 100, 100. 100 escuelas. Recuerdo que lo anuncié en una escuela pequeña en la localidad de Las Higueras, ahí pegadito a Río Cuarto, y los que estaban en el acto me miraron. Algunos, como diciendo, este hombre se ha equivocado. Yo hacía pocos días, 3, 4 días que había asumido como gobernador de Córdoba por primera vez. Y algunos dijeron, bueno, debe ser promesa de políticos que después no se hace. En la primera etapa hicimos 110. Después hicimos 127. Ahí ya teníamos 237. Y después ya no hemos parado de construir más escuelas. Y hoy tenemos la alegría de llegar a 500 escuelas. Y antes de irme, ahora en diciembre, espero llegar a las 510, porque tengo más de 20 en construcción, de las cuales 10 van a estar listas. Una de ellas, por ejemplo, en un barrio muy humilde, muy, muy pobre aquí en Córdoba, en Arguello Lourdes, una zona compleja, complicada, con muchas personas sin trabajo, con mucha violencia. Y ahí se está terminando de construir una escuela que tiene nada menos que 5.000 metros cuadrados cubiertos. Y la vamos a terminar dentro de 10 días, 15 días. Ya está en los retoques finales. Es decir que, como nos dijo el jura Aguilera una vez que bendecía él una escuela en las altas cumbres, la verdad es que lo mejor que hemos hecho son las escuelas, decía él. Y ojalá algún día se me recuerde por haber hecho esas escuelas, porque hacer escuelas hoy es construir menos cárceles mañana. Gobernador, buen día, un gusto saludarlo, como siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Gobernador, un gusto estar en contacto con usted. ¿Cuántas faltarían? Tiene 500 escuelas inauguradas, 510, cuando termine su mandato. Y según su criterio, Gobernador, ¿cuántas faltarían para cubrir la demanda educativa de la provincia? Siempre hay que seguir haciendo, hay que seguir haciendo, hay que seguir ampliando. Por ejemplo, esta tarde, en un paraje del noroeste, que se llama Agua de las Piedras, un pequeño paraje que deben vivir, no sé, 200 personas, los sumos. Ahí estamos ampliando una escuelita hoy a la tarde, remodelándola, prácticamente ha quedado hecha nueva. Y eso pasa todos los días. Todo lo que uno invierte en educación siempre es todo. No, porque creo que es lo mejor. Si nosotros logramos que el futuro de nuestros hijos se empiece en las aulas, recuperamos la buena conducta, recuperamos la buena educación, terminamos con esta guerra que está ahí en la Argentina, porque la Argentina está en guerra. Hay guerra verbal, gracias a Dios. Es solo guerra de palabras. Así es. Cuando uno ve las acusaciones que hay entre los que piensan de una forma y los que piensan de otra forma, asusta lo que está pasando. La gente está cansada de las peleas entre los políticos y los problemas siguen. Y mientras tanto, pareciera ser que la clase dirigente del país solo se dedica a bajar malos ejemplos. Porque si los que son los más responsables, se pelean como perro y gato, ¿qué le podemos pedir a los jóvenes? ¿Qué le podemos pedir a las demás personas de nuestra sociedad que actúen con moderación? Si los que tienen que dar el ejemplo no lo dan. En función de esto, gobernador, ¿cómo está viendo la disputa en la capital por la intendencia? Bueno, yo creo, yo les comentaba recién, Aldo, que cuando me tocó hacer muchas obras, cuando hice todo lo que podríamos llamar la media lengua de oro cultural que arranca en el Teatro Real y que termina en la Ciudad de las Artes. Recuerde que el Teatro Real era un banco y lo volvimos a transformar en un teatro hermoso. Y de ahí pasamos por el Paseo del Buen Pastor y el Palacio Ferreira y el Museo Caraspa y ahora el nuevo Centro Cultural con el Faro del Bicentenario y el Museo de Ciencias Naturales y terminamos con la Ciudad de las Artes. La verdad es que costó mucho, no nos comprendían. Tuvimos gobiernos locales que en vez de ayudar ponían palos en la rueda. Yo ya sé un poco de memoria. Yo en la Ciudad de Córdoba asfalté gratuitamente 2.164 cuatras de pavimento. Es lo mismo que la autopista que estoy haciendo ahora hasta Río Cuarto. Son 200 kilómetros dentro de la Ciudad de Córdoba que es mucho más difícil porque había barrios donde los vecinos decían no, ese árbol no lo toquen. Teníamos que dejar un árbol en el medio de una calle pasada y pasábamos por una mano por un lado y otra mano por el otro. Nos encontrábamos con conexiones clandestinas de gas, de agua, que eran mangueras que estaban ahí. Cuando pasaban las topadoras se rompía todo. Además de eso, 174 escuelas, todo lo que hemos invertido en materia de hospitales a la Municipalidad de Córdoba. Yo le hice 12 centros periféricos de salud nuevo y le reparé 36 que estaban en mal estado a distintos gobiernos que no eran de nuestro color político y con los cuales a veces se pone difícil llevarse bien. ¿Por qué? Porque el intendente siempre está especulando con que puede ser el próximo gobernador. Y entonces está en disputa con el gobernador de turno pensando que dentro de cuatro años le van a ganar las elecciones para gobernar la provincia. Esto se ha dado hasta entre los mismos radicales a pesar de la disputa que había entre Mestre y Angelos aún siendo del mismo partido. Y esto es que muchas veces esta ciudad no reciba todos los beneficios. A pesar que mire ahora estoy haciendo el tropezón ¿sabe la cantidad de millones de cientos de millones que vale el tropezón? Estamos haciendo la Ricardo Roja y hemos terminado el camino a San Pablo y estoy haciendo el camino a 60 cuadras y estamos haciendo infinidad de obras dentro de la ciudad de Córdoba. Por eso cuando nosotros planteamos que Domina es parte del equipo de Juan es parte del equipo de Chiare indudablemente podrían trabajar muchos más unidos, ¿no? Y me está diciendo... Y me merecer a los otros candidatos por supuesto. Me está diciendo Tito en la ciudad Juan en la provincia. Bueno, lo que ocurre es que se da una situación extraña. El gobernador ya está elegido. Ya sabemos que durante los próximos cuatro años Juan Esquiareti va a tener la responsabilidad de seguir gobernando Córdoba. Habría que tratar de que quien gobierne la ciudad no ande de punta con el gobernador disputando del poder anticipadamente sino que nos pongamos a resolver los problemas que hay en las barriadas más humildes que están muy abandonadas. Yo en ocasión de las PASO he recorrido todos los barrios más humildes de la ciudad en caminata y la verdad hay lugares donde se hace difícil vivir con un mínimo de dignidad. Entonces me parece que hace falta gente que se arremangue y que trabaje y no que pelee. Está bien. Gobernador, muchísimas gracias. Disculpe la molestia de haber interrumpido la inauguración número 500 de escuela. No, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Un abrazo grande. Gracias. Que tenga un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.